Unidad, que te quiero enamorar Tú eres concesión, cielo Y tú también en el campo, pero tú eres Un sueño, mi perdición, locura Te voy a cantar y todo Capitán, ¿cómo está el tema? Vamos a empezar a recordar el tema que encanta el grupo de Churicona que canta porque hablar del corazón y el caite, hubo mucho corazón, mucho sentimiento Esperamos que en casa ustedes estén disfrutando como nosotros Estamos llegando al final